No sé si se va para Estados Unidos, pues ni modo que le vaya bien. Yo no tuve tiempo de ir a visitar ya. No sabe nada porque está mala. ¿Cómo sabes? La muchacha te estaba diciendo cuando yo estaba allá. No, no, muchacha, pero me decían que no tenía chiste. No, 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 eso no. Eso no. ¿Qué te estaban diciendo a ella? A según como usted misma voy a irme. Así es. Así es. Ah, dale, tú sí sabes. ¿A qué te escribo si no sale el video? Una totolla. Ahí andes, mata, te vayas. Pues ya ve, gente, este pantalón tiene 50 años. 50 años que se lo pone y hace acá parado. No, no es cierto. En la nata te voy a... Muy limpio está este... Bananame... Sí, es un patito parece. ¿Eh? Parece que... Anoche trabajó el maldito. Trabajó, es tonto podido. Ahí va, mira, a trabajar. ¿Quién? Maldito. Ahorita. Ahí va la totoía. Ahí va en esa. La totoía esa. Ahí va la totoía. Y hasta acá van a trabajar, a visitar el mundo hasta donde deja el cliente, el cliente, el cliente perdido. Y hasta acá van a trabajar, 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 y hasta acá van a trabajar. No le gusta que le digan la realidad Lo que es que te creen mucho, vieja Viejo hijo de la chingada Porque es una totoya, esta pendejo Un pinche viejo coche, no sé Le da pura tierra a los que compran tacos allí Así es Pura tabla da la verga Así es Pura, pura, comen pura, 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 ¿cómo te dijera? Pura tabla y tierra Porque es un coche de dinero el que tienen allí Una totoya Ya verga, niña, se te choya viejo No, no, dígame Ya, 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 dan una frase a mi O para que vea donde va la charla Me dijo, ay ya verga No ocupo andar con la Gilbertona Patrona Totoya Calla, virga, tígame Así me dijo la verdad Dirándome pedo, tígame, su puta madre Esa es falta de, yo, dos No ocupo andar con la Gilbertona Patrona Totoya Tígame, yo también la puedo Así que dijo Un chingito y langona Hija, su chingada La gente es pendejo, hombre. La gente, esa gente no le habían de comprar a nadie tacos porque comen pura tierra. Puro tabla, la verdad. Así voy a decir en un video. Pura pinche tabla mugrosa, la verdad. Dicen, no pudo tener con la Gilberto, una pata y una tetoya, dijo. Fíjate, a mí me está mentando como si yo lo ocupara tanta foto. Ah, sí. Mira qué cura que me dio la verdad. Cállate, Garza Lagunera, dile. Vas a ver las pelotas que le voy a echar a todos los que venden tacos en la calle. De carne asada. Neto, dijo, no ocupo andar con la pinche famosa Gilbertona. Dijo, limpio de tu chingada. Ay, yo qué, porque no, yo no ando buscando carro nuevo. Yo vivo a gusto humildemente, le dije. Así le dije yo. No ocupo un carro nuevo para vivir a gusto. No, yo lo que me dio, la bendición es que me den, con eso me conformo, le dije. Y se quedó callado. Es que no sabe, no sabe, no sabe nada. Yo con la bendición es que me da Dios, le dije, con eso tengo, no ocupo males. Y soy humilde, yo no ando que tenga todo esto todavía. Ni qué verga, le dije. Yo siempre lo he dicho. Es más peligroso una, una, una garza lagunera que es rica de abolengo. Porque es que yo les digo mucho en la, en los videos. Yo sé que mucha gente no me puede ver, pero me vale ver. Y tampoco porque no te puede ver, te vas a morir. No, 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 a mí me importa ver. Ah, que sí, eh. Está como, está como Eduardo Santana, ahora en la mañana lo oí. Y ese no sale de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, presentando motos. Y, y que yo, y que este, que el otro, que mi marido, que este, que el otro. Ah, tiene marido. Que, que todos los, todos los que presentan allí. Dijo él. Que él los quiere mucho a todos los travestis. Yo, uno le tiene que tener respeto. Y cada quien hace su vida como uno quiere. Y eso se repite, no somos nadie para juzgar. Eso es. Pero a mí me importa, verga, yo se los digo en socico. Tú vives tu vida como tú quieras, ¿no? Que el amor de un goto es más fuerte que, que sí. Que no ves que el, que el, que el, que el travesti, el goto. Es cierto. Lo mismo en la chaculera. Sufre mal las personas, sufre mal las personas travestis que uno, uno normal. La neta. Yo eso sí, sí, mi respeto para ellos. La verdad. Lo que es las tortilleras también. También, ellos sufren mucho. Mi respeto para ellos. La verdad, todo un, un, una persona que es homosexual. Pero, ahora, ahora lo vuelvo a decir. ¿Por qué crees tú que la Lola Beltrán cantaba esa canción que dice? Que los seres distintos no se pueden creer, pero yo ya te quise y no te obligo. Exactamente así es. No, mira. La Lola Beltrán tiene razón ahí. Toda la gente, toda la gente que es querido de un goto, nunca va a conocer su sangre. Esa es otra. Porque al goto no le da nada. No, pero no importa, vieja. No, no. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que se entiendan y se quieran. Y si ellos son felices así. No, no, no. Así van a ser. No, 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 no. Ya, pues si quieres buscar hijos, pues no te vayas con un goto. No, no hay, no hay. Ahora otra. Todo el hombre. Todo el hombre. Ahí me remango yo. Todo el hombre. Que, que, que tiene relaciones con un goto. Ahí uno se puede querer. No tiene. Ahí choca. No tiene. Permíteme hablar. Eso, eso no, no, no. No es goto. Es hombre. Todo el hombre que se coge un goto no tiene educación, no tiene vergüenza, no tiene nada. Está como una vieja que se le muere el marido y luego, luego se hable de pata para que le metan la verga a otro. Bueno, y eso, falta de respeto para los hijos. También lo digo. Ah, eso sí. Ahí tienes razón. Así es. Pero dos seres humanos del mismo instinto que son volteados, no se pueden querer. Ahí sí chocan. No, ese es. No, no, te estoy diciendo de otra forma, de otra, otra plática. Ahí sí. Tú dices de joto a joto. Exactamente. No, yo estoy diciendo del hombre. Ah, no, sí, claro. El hombre, cuando se le para el pico, es capaz de culearse una coche. ¿Dónde crees tú que la mujer los estrena? La mujer no los estrena nunca. ¿Los estrena la puñeta? La manuelona. O si no, culea a las chivas, a las borregas, a las burritas. Fio la gente del rancho que es más raspa que los perros. Y eso se lo digo a todo el mundo y me vale verga quien se pique. No, no te tienen por qué enojar por la verdad. La verdad. ¿Eso es cierto? Uy, si está la mujer del... Así está la vieja, la mamá del pavo y se le van a ir los ojos ahorita. Pero sí te digo una cosa y te lo voy a decir yo. Yo como persona, como un ser humano que está viendo en esta vida, en este mundo, te voy a decir las teclas, como tú dices. Una persona volteada sufre más que un hombre normal. ¿Sí me entiendes? Otra. Sí. Se respetan como personas y no somos nadie para juzgar a las personas. Cada quien vive como uno es y como uno quiere. Y no somos nadie para juzgar. Es lo mismo que dice la Eduardo Santana. Es lo mismo. Exactamente. Si yo lo digo y lo digo sinceramente. Se respeta a cada persona como le gusta a mí. No, el día, el día que yo me presente con Eduardo Santana. ¿Nunca? Si él me invita, yo hablo de otro modo. No, dijo uno que me dijiste que yo le voy a vomitar a Gilberto. Se ve en grosera, dijiste. Sí, ¿cierto? Pero no te dije nunca. Te cae bien el dedo, se dan tan nativa. Sí, pero la gente le está pidiendo que me entreviste. Vieja, pero le vas a sentar si te cae bien. No, sí. No, me te conto el respeto. Está como la que ya no salió de la reportera. ¿Cómo se llama? La que mencionaba mucho. La que mencionaba mucho es que ya no salió. Esta. ¿Cómo se llama? Garza. ¿Cómo se llama? ¿Laurita Garza? ¿Cómo no? La Laurita. Laura Garza. Laura Garza. ¿Esta ya no salió, no? No, ya no. ¿Sabe qué? Ahí sale todavía. ¿Sale? ¿Qué domingo cuando te lleno? Tiene mucha gente aquí. Buena aquí, pal. Ay, ay, hombre, mira. Ay.